Bueno, aquí descargamos ayer aquí en Alabama y vinimos a cargar esta mañana aquí, estuvimos desde las 6.20, son ahora mismo las 12.18, vamos a salir para Florida, se tardaron 6 horas y tanto, o casi 6 horas en descargar, pero nada, vamos a ver hasta donde llegamos esta noche. Tengo que entregar mañana a las 11 de la mañana en Ocala, Florida, espero que no se tarden tanto porque ya tengo carga luego de allí. Aquí estamos pasando en cuenta que cruzar el Tennessee River no me había fijado a lo largo que era, por eso no grabé desde el principio. Domenico. 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 ¡Gracias! A parecer hay un accidente aquí en el Highway 20 East a ciento veintitantos de millas de Atlanta, de Atlanta. Además del tráfico, está bonito está aquí. Estamos cruzando el medio de un lago o algo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!